Le di un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro. Era una toallita con manchas de cerveza. El tipo estaba sentado en la esquina como si formara parte del mobiliario. Me habían educado para que no juzgase a la gente por sus apariencias o su ropa, o por la longitud de su pelo. Nadie me había dicho nada sobre el moquillo de la nariz. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido. En cuanto las palabras salieron de mis labios, lamenté haberlas dicho. ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahoney. Padre, dije yo, ¿por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador. Piadoso presumido. De todas formas, esto no es un catarro ordinario. Es la fiebre del heno. ¿Polinosis? Gracias. Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si la fueras. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable. Estoy seguro. Pero yo no bebo de lo que Liri vende. ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que pueda hacer. ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval. El castillo de Lodgmarn está encantado. Los fantasmas no me preocupan. Sigo queriendo visitar el castillo. No puedes. No está abierto al público. No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto. Nadie humano, en cualquier caso. ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente. Con mis propios ojos. ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible. Una bestia diminuta y deforme. De pico largo, con las alas extendidas y aleteando. Pero... ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? Un conejo, una mofeta o algo así. ¿Mofetas? El Lodgmarn no ha llegado el día. No. Era un fantasma, seguro. ¿Qué es eso que estás haciendo? Es un collar, hijo. Ah, claro. Hecho de alambre de acero. Exacto. Un collar para mi niña bonita. Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito, será mía. Toda mía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Conoces a Pigram, el arqueólogo? Es el tipo escuálido que estaba husmeando por el castillo, ¿no? No, no lo conozco. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No lo sabría decir sin mis gafas. Échale un vistazo a esta tarjeta de visita. No sé nada sobre esto. ¿Qué te dice esta caja de cerillas? Nada. Lárgate y deja de molestarme. ¿Usarías esta toalla? Podría. Pero después no serviría para nada más. ¿Podrías utilizar este trapo? No los uso nunca. Esas cosas son anti-higiénicas. Nos veremos luego. Me llamo George. Encantado de conocerte, mister. Me llamo Fitzgerald. ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias. No debería beber en absoluto. Estoy tomando pastillas para los nervios. Más de una pinta y me desmayaré. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada. Es simplemente una vieja ruina. ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No. Estoy seguro de que no lo conozco. Te veré luego. Lo mejor de la mañana para ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Ah, estaba intentando ser sociable. ¿Es una habitación lo que estás buscando? No sería mala idea. ¿Tienes alguna habitación libre? Podría, si no te importa esperar a que el último huésped se vaya. No hay problema. ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador. ¿Has atendido algún... payaso recientemente? No. Tú eres el primero de hoy. ¡Ey, barman! Posadero, si no te importa. Lo siento. Estréchame la mano si no te importa. ¿Y por qué haría yo una cosa así? ¿Qué truco te guardas en la manga? Nada. Venga, simplemente estrechame la mano. Justo ahora no, mister. Tengo que tener cuidado debido a las restricciones sanitarias. ¡Ah! ¡Ay! ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? Ah, no. Intento seguirle la pista. Yo también. Ese hijo de su madre debería estar encerrado. ¿Se alojó aquí, Pigram? Sí que estuvo. Seis noches más el desayuno. ¿Reconoces a este hombre? No, no lo reconozco. ¿Qué quieres de él? Tengo una cuenta pendiente. No quiero ningún problema dentro del bar, mister. Si lo que buscas es pelea, vete a ver al padre Mahone. ¿Un cura? ¿Un hombre de hábito? Claro. Y enseña a boxear a los niños en el club de la juventud. De acuerdo con Mahone y fortalece el carácter. ¿No es verdad, Pat? ¿No te enseñó a ti el arte del pugilismo? Doyle. Lo siento, Michael. Estaba a 100 millas. ¿Qué has dicho? Ah, no importa. Tomaré un vaso de cerveza, por favor. ¿Es la primera vez que tomas auténtica ale? Yo supongo que sí. ¿Qué es la auténtica ale, de todas formas? Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales. No debe conservarse a presión ni refrigerada. Y, finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo. En otras palabras, no tiene gas y está caliente. Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo. Mirad, tengo que irme. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Rosso soy, y tras los asesinos voy. ¿Eres un detective? Digamos que estoy aquí para averiguar la verdad. Mola, igualito que en la tele. Corta el rollo y dime cómo te llamas. Lion Maguire. ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Maguire? Estoy huyendo. De mi padre. ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe. A mí puedes contármelo, muchacho. ¿Se trata de tu padre? Oh, señor. El bebé hasta el último centavo se echa por el gaznate del demonio. Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción. Intenté comprarle medicina. Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos. Además, el viejo tacaño me timó. Pero me llevé a casa los peniques que me dio. Mira mamá, digo yo. Mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente. Cuando de repente, que aparece mi padre y agarra la pasta. Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice. Te vas a enterar cuando vuelva. Y por eso he huido. Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo. Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien, ¿puedo entrar dentro? No, está cerrado. ¿Vive alguien ahí? No. Salvo... ¿Qué? Oh, nada. ¿Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando, o no? No. ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada. Te voy a dar una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio. Oh, hay un fantasma. Se llama el fantasma de Lodgemark. No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos. La noche del jueves pasado, fui a ver de qué iba la excavación. Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso. ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resopilidos horribles, como los cerdos de O'Brien. Solo que peor, venían de dentro del castillo. ¿Descubriste qué era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco. Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty. La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena. El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa. Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas. ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora. Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió. Entonces salió de entre las sombras, todo gris y harapiento, y encorvado como un sauce doblado. Y entonces, escucho en la oscuridad ese balbuceo y chapoteo, y una carcajada horrible. Estaba tan asustado que... Mira, me caí del maldito muro. Estoy seguro de que lo que viste en el castillo tiene una explicación racional. La tiene. El maldito sitio está hechizado. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? ¿Me lo puedes describir como en las películas de policías de la tele? Es un arqueólogo inglés. Ya sé el hombre que dices, si es el que dices. ¿Me puedes decir dónde encontrar a Pigram? No, no puedo, porque no está ya aquí. Pero si le veo, se lo preguntaré. ¿Sabes qué estaba haciendo Pigram en el castillo? Buscando el tesoro enterrado. Joyas, oro y esqueletos, como en las películas. ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? Aquí, en Lodzmar, todo el mundo se viste de payaso. El hombre que estoy buscando es un psicópata peligroso. Jesús, es igualito que en la película que vi. Hay este payaso, ¿ves? Y va detrás de este chico que le vio matar a un hombre. Él intenta advertir al sheriff, pero nadie le cree. Entonces, cuando está en la bañera, el payaso le descuartiza con una sierra. Cielos, no parece muy apropiado para un chico como tú. ¿A quién llamas chico? Yo tengo 25 años. Y un cuerno, no más de 14. Oh no, son 25 los que tengo. Casado, con un coche y tres niños. Diez niños, si cuentas los de la mujer. ¿Has visto alguna vez a este hombre? ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto. ¿Qué te parece esto, muchacho? ¡Ey! Esa es una de las toallas de Liri. Te despellejará vivo. Ese viejo saco de patatas no me asusta. De todas formas, solo la he cogido prestada. Molas bastante, mister, para ser un tío viejo. ¿Reconoces esta caja de cerillas, Maguire? No, señor. No la vi en mi vida. ¿Has visto alguna vez a alguien que llevase una de estas? Claro, Rudolph, el reno de la nariz roja de Papá Noel. Eso pertenece al payaso asesino que estás buscando. Exacto. ¿Me la puedo quedar? Lo siento, la conservo como evidencia. Deberías haberse lo dicho a los polis. Se lo dije. No estaban interesados. Deberías hacerla analizar, mister. Podrías identificar al asesino con una muestra de su moquillo. Ah, yo no lo creo. Nos veremos luego. Ok, mister. Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Ciertamente sí. Una institución extraordinaria. ¿Sabías que fueron los que originaron nuestro sistema de crédito? Su imperio financiero se extendía desde el Atlántico hasta el mar Caspio, con bases en tantos países que tuvieron que establecer métodos nuevos de transferencia fiscal. Así que los caballeros templarios no eran más que un atajo de banqueros. No lo entiendo. ¿Estás diciendo que esos templarios inventaron las comisiones de los bancos? En cierta forma, supongo que sí. ¿Qué truco más sucio? ¿No intentó nadie detenerlos? Ah, sí. Fueron arrestados y quemaron a muchos en la hoguera. Bien. Desde luego que lo tenían bien merecido si se parecían en algo a mi banquero. ¿Has oído hablar del fantasma? Más que eso. Lo he visto. Y permíteme decírtelo. Es un espectáculo horrible. Así que no es simplemente una leyenda local. ¿De verdad hay un fantasma de Lodgmarn? Oh, no. Estaba hablando del fantasma de la ópera. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? Oh, no. Es demasiado peligroso. De todas formas, no queda nada de interés. ¿Cómo puedo entrar en el castillo? Esos muros fueron construidos específicamente para impedir que la gente entrara, Mr. Stobard. Pero debo decir que encontrarás una manera si tienes suficiente voluntad. ¿Me puedes contar algo sobre el trípode que se encontró en el castillo? Bueno, esa es la manzana de la discordia y la controversia. Fue excavado por un inglés de la persuasión arqueológica. ¿Quién era ese inglés? El profesor Pigram, el mismo hombre que desenterró la gema. ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso, sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago por eso. Más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar. El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio y yo no le he hecho la culpa. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? Una conciencia culpable o una misión secreta. Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos el Lodgemar. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema, podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? Tú no eres un periodista, ¿verdad? Ah, no. Ah, gracias al cielo por eso. ¿Puedes contarme algo más del dueño? ¿Meet Leary? Es lo que podríamos llamar un aspirante asofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, nunca lo había visto antes. ¿Te dice algo esta toalla? Claro. Es una de las toallas de Leary. ¿Estás pensando en robarla? Solo la he cogido prestada, por si te interesa. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Yo diría que ese diseño es de Oriente Medio. ¿Qué me puedes decir sobre este pase? ¿Groober Electronics? Nunca he oído eso. No... Adiós, de momento. Hola, me llamo Stobart. George Stobart. ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? Ese tipo tiene una jeta guapa, eso es cierto. Es una estrella de cine. ¿Conoces al Dr. Pigram? ¿Qué si lo conozco? ¿Qué si conozco al buen doctor en persona? No, no lo conozco. Quiero decir, sé quién es, pero no lo conozco de hablar con él. ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo. Lo que necesitaba eran palas y un JCB. Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón. ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat. Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando. Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos. Imagínate eso, mister O'Brien. Me pregunto qué encontrarán. Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas. Cajas de cartón de comida rápida. Y condones de sabores lo más probable. ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? Yo mismo lo intenté, pero ese engreído historiador me llamó incontinente. ¡Qué cara! Pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos. ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada. Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien. Él escribe las listas de reclutamiento. No serás tú uno de esos tipos de la historia. Ah, no. Estoy pasando unos días de asueto. ¿Y eso qué es? Asueto, Pat. Eso es lo que los americanos llaman vacaciones. Oh, vale. ¿A Lodzmar? ¿Vienes de vacaciones a Lodzmar? Claro. Es un sitio muy bonito. ¿De dónde demonios eres, mister? De California. Lo conozco. De ahí vienen las ciruelas pasas. Ah, sí. Entre otras cosas. ¡Hasta la vista! Mr. Fitzgerald. ¿Conoces al Dr. Pigram? Es un arqueólogo, ¿no? Eso es cierto. ¿Has trabajado en la excavación del Dr. Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces, cuando era pequeño. Entonces, uno de los pequeñajos se cayó del muro, se rompió la cabeza y murió. Nunca más volvimos a ir. ¿Has estado allí recientemente? No. ¿Tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? No. Te veré luego. ¿En cuanto a él? ¿En cuanto a él? Perdona. Sí, señor. No. 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 ¿Puedes poner otra cerveza, por favor? Ciertamente, señor. ¿Lo mismo? Sí, por favor. ¿Cómo se fabrica esto? Ese es el secreto de los maestros cerveceros, señor. Cada barril se transporta amorosamente como manda la tradición más respetable. Suspendido de cuerdas del mejor cáñamo hábilmente trenzadas. Desciende al sótano utilizando las fuerzas de la gravedad original. Como el maná del cielo. Aquí hay algo que podría interesarte. No. ¿Significa algo para ti esta nariz falsa? No, nada. ¿Te dice algo este trapo? Es asqueroso. Ajá. Lo encontré en las cloacas. ¿Y qué pretendes ondeándolo delante de mi cara? Eres peor que el viejo Ron. Quítalo, hombre. ¿Puedo coger esta toalla? Claro que sí. Con una condición. ¿Cuál? Que la mantengas lejos del viejo Ron. ¿Quién es Ron? Ese de la esquina, con el problema higiénico. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No, señor. ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No. ¿Debería? Ah, no. Era una posibilidad remota. ¿Significa algo para ti este trozo de alambre? No, nada. Mirad, tengo que irme. Perdona. Sí, señor. Eh, ¿qué tal otra bebida? Lo mismo de antes. ¿Sirven cócteles? Sirvo a todo aquel que tenga buenos modales y dinero. En serio, los co... ¿Qué? ¡Pim! Ok. Mirad, ¿tengo que ir? ¿Qué? Sí, señor! Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. Era una caja de plástico sin nada en especial, firmemente sujeta a la tapa. Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Sabes algo de la excavación de Pigram? No me habría dejado ni acercarme. Yo me ofrecía ayudarle, pero me despidió de mala manera. De todas formas, yo tampoco quería ver su agujero maloliente. ¿Trabajó alguien del pueblo en la excavación? Pigram se trajo varios estudiantes y varios holgazanes. Pensaba que nadie en Lodgemar sabría qué tenía que buscar. El único tipo de lugar que trabajó para él fue sin Fitzgerald. Fitzgerald dice que él nunca ha estado ni siquiera cerca de la excavación. ¿Se está quedando conmigo, mister? ¿Has oído hablar de Thomas Merlin? ¿O la Gruber Electronic Corporation? No. ¿Para qué crees que se utiliza esta herramienta? Para levantar desagües. Muy bien. ¿Cómo sabes tú eso? Clase de experiencia laboral en el colegio. Me dan la opción de bajar por la alcantarilla o subir por la chimenea. Estás de broma. ¿Para qué crees que se puede usar este alambre? ¿Para robar coches? Solo hay un problema. ¿El policía local? No. En Lodgemar nadie tiene coche. Dame la mano. ¡Piérdete! Ah, vamos. Solo quiero enseñarte un pequeño truco. De ninguna manera, mister. Yo no hago trucos. El padre Mahoney me dijo que ardería en el infierno si los hacía. Solo quiero estrecharte la mano. Eso es todo. De ninguna manera. ¿Qué te dice este tejido? Nada. Nos veremos luego. Ok, mister. Era una caja de plen... Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. Tiré la tapa de plástico, pero no se movió. ¡Piérdete! ¡Piérdete! ¡Hola! ¿Hablas inglés? Pues vaya. ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación. Ciertamente una paradoja curiosa. Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía 12 años e iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos. Era mortal. ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica. ¿Has visto al Dr. Pigram? No. Ha recogido y se ha ido. ¿Sabes a dónde, por casualidad? De vuelta a Inglaterra, supongo. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No mucho siento decirlo. Hace tiempo que se olvidó la mayor parte de su historia. Ah, pero si esas piedras viejas pudieran hablar... ¿Qué historias contarían? Historias que te pondrían los pelos de punta y telarían la sangre. ¿Sabes? Se dice que este castillo tiene más de 600 años. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, pero yo no me fiaría de él. Tiene los ojos demasiado juntos. ¿Te dice algo esta herramienta? No, nada. ¿Se utiliza con las ovejas? No, sirve para levantar tapas de alcantarilla. Vaya, ¿cómo? El final de la herramienta se mete en un agujero de la tapa. Se resbalaría. La inclinación está mal. Nunca lo conseguirías. Lo he hecho. Lo hice en París. ¿Qué significa para ti esta falsa nariz? ¿Qué eres, un payaso de circo? ¿Qué opinas de este trapo? Es patético que tengas que agitarlo en público. ¿Se te ocurre algún uso para esta toalla? ¿Quién te ha dado esa idea? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡No! ¿Qué opinas de esta caja de cerillas? Me parece bastante normal. ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No puedo leer esa letra tan pequeña. ¿Te dice algo este trozo de alambre curiosamente doblado? ¡Oh, cielos! ¿Qué planeas hacer con un lazo cruel como ese? No es mío. Pertenece al viejo tipo del bar. Ah, sí. Seguro que sí. ¿Te gustaría estrecharme la mano? ¿Qué es esto? Yo no me dedico al apareamiento entre hombres... Ahora tengo que irme. Por más que empujé con toda la fuerza del mundo, no conseguí nada. Ni se movieron. Necesitaba pensar en algo. La cara del granjero tenía facciones muy marcadas, formando una máscara de apreciación estética. Sus pies estaban enfundados en un par de botas cubiertas de abono animal. No. Era una caja de... Tiré la tapa de plástico, pero no se... No estaba escuchando. Mr. Fitzgerald. ¿Qué te sugiere esta nariz roja? Sangre. ¿Y eso? ¿Por qué? Solía sangrar mucho cuando era pequeño. Cada vez que había una riña en el patio, yo terminaba con la nariz sangrando. No me habría importado, pero es que... Ni siquiera estaba metido en las riñas. ¿Qué te sugiere este tejido? Nada. Comprueba este pase. Thomas Merlin. No. Nunca he oído hablar de él. ¿Para qué supones que se usa este alambre? ¿Cómo iba yo a saberlo? Estréchame la mano. Es un truco, ¿verdad? Diantres, tienes razón. Parece que no puedo engañar a nadie. Maguire dice que te vio trabajando en la excavación. Lo que es más, te vio hablando con Pigram. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me pillarían. Necesito hablar con el Dr. Pigram, si todavía vive. ¿Qué quieres decir? ¿Corre peligro? Sí, y tú también, si estoy en lo cierto. ¿No te manda la seguridad social? Diantres, no. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, estaba cobrando el paro a la vez que trabajaba para Pigram. No estoy en situación de hacer juicio, Sin. Ese es un asunto entre tú y tu conciencia. Lo único que quiero es hablar con Pigram sobre la gema. Pero él no está aquí. Ya lo sé. Pero te dejó a ti ese paquete, ¿no? Entonces, ¿dónde ha ido Pigram? No lo sé, lo juro. Vino a verme esta mañana temprano. Dijo que se iba. Me pidió que le diera este paquete a un tipo llamado Marquette. Enséñame lo que hay en el paquete, Sin. Yo, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Se lo prometí al profesor. ¿Y qué? No tenías tantos reparos con la chapuza del paro. Así que, qué mal hay en echarle una miradilla al paquete de Pigram. No conoces a esa gente. No puedo. No me atrevo. Esta es tu última oportunidad para enseñarme el paquete, Fitzgerald. He tenido paciencia contigo. Pero ha llegado la hora de ponerse duro. Pero me matará. ¿Quién te matará? El hombre de París. Jacques Marquette. Pigram me dijo que si le daba el paquete sin abrir, no volvería a saber nada del tema. Pero que si engañaba a Marquette, sería hombre muerto. Yo me ocuparé de Jacques Marquette. Dame a mí el paquete. No, ¿por qué iba yo a confiar en ti? Ya no sé en quién confiar. Ojalá no hubiera oído hablar nunca de la gema del Osmar. ¡Ey! Acabo de ver un gran coche. Sal de aquí, McWear. Vuelve cuando tengas la edad. ¿Qué está gritando el chico? Un deportivo rojo enorme. Han atropellado a Fitzgerald. Sal de aquí. Ese tunante ruidoso. Podrías mandar un poco de aguardiente medicinal, Michael. Ah, sí. ¿Y quién va a pagarlo? Yo no. No, yo tampoco. Estaba diciendo la verdad sobre Fidji, mister. Vamos, cálmate. Ahora cuéntame lo que ha pasado. Yo estaba aquí, ocupándome de mis propios asuntos. Cuando allí que me veo, este precioso coche deportivo rojo subiendo la colina. Venid a ver eso, dije. Y para allá que me voy, para verlo de cerca. Y entonces, Fidji sale disparado del pub y casi se choca conmigo. Pues bueno, sale pitando hasta la carretera. Bueno, es como si el coche volara hacia él. Era demasiado rápido para el pobre de Fidji. Y le dio un porrazo impresionante. Salió volando por encima. Jesús, dije yo. Yo creí que se lo cargaba. Y entonces, el conductor sale de un salto y no me podía creer lo que veía en mis ojos. Iba vestido de duende. Tiré del interruptor hacia abajo, pero al hacerlo me pillé la mano. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? ¿Tiene este duende alguna cicatriz en la mejilla? No lo pude ver. Llevaba una estúpida careta. ¿Eres un agente especial? Siento defraudarte, muchacho. Pero no. Dejó caer algo Fidji cuando le atropellaron. No vi nada. ¿Pasó tan rápido? Era posible que el paquete hubiera caído en alguna parte fuera de la vista. Nos veremos... Ok. Le di un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro. Era la trampilla de la acera. Perdona. Sí, señor. Comprueba mi tarjeta. Ya la he visto, por el amor de Dios. Dame otra cerveza, Petrimetre. Pon a todo el mundo otra cerveza. Estamos de fiesta, muchachos. Creo que ya has bebido bastante, ¿no? Ey, oye. ¿Se supone que tiene que saber así? La negra de Gopalín se fabrica con los mejores productos químicos del mundo. Lo siento, pero el tirador parece roto. ¿Te lo podría arreglar? No creo. Es una tarea para un electricista profesional. Oh, bueno. Por lo menos el limpiavasos todavía funciona. Hoy no es mi día, ¿verdad? Da la casualidad de que soy electricista. Comprueba mis credenciales. Bueno, vaya, no es maravilloso. Aquí tenemos una casa endemoniada con cableado defectuoso de naturaleza caprichosa. Y aquí estás tú, un hombre de electricidad, con una tarjetita de plástico para demostrarlo. Hmm, aún así me gustaría ver qué sabes hacer antes de dejar que toques mis tiradores de cerveza. Puedes ir empezando con el limpiavasos. Y cuando acabes, ¿le podrías echar un vistazo a los tiradores? No, no, no. No pude encontrar. Era un limpiavasos eléctrico. La tapa de plástico. Era imposible volver a poner el interruptor en su posición original. Era un limpiava. Era un limpiava. Era un limpiava. Era un limpiava. Reemplacé el fusible con el trozo de alambre Sabía que era peligroso Pero estaba lo suficientemente desesperado Como para olvidarme de todo lo que sabía Sobre precauciones de seguridad estándar Perdón, Mr. Leary Arreglé tu limpiabasos, sin problemas Bingo Y que todos los santos te bendigan Media pinta gratis para ese hombre Invita a la casa Y ahora, podrías echarle un vistazo a los tiradores de cerveza Lo intentaré, pero no prometo nada Si no logras arreglarlos, tendré que enfrentarme a un motín Los tiradores están en el sótano, ¿o no? Efectivamente Por ahí abajo, en algún sitio, hay una linterna Empujé la palanca y oí el chirrido del metal Pero no pareció pasar nada ¡Gracias! 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 Las barbas blancas de aquí Perdona Sí señor Mirad, tengo Levanté la trampilla y del sótano surgió un abrumador olor a cerveza Miré hacia abajo al suelo empedrado Demasiado lejos para saltar Perdona Tuve una sensación desagradable en el estómago que suelo asociar con la zarzuela Era Khan ¿Qué pasa? ¿Has visto lo que ha pasado aquí hace un par de minutos? ¿El qué? Un hombre ha tenido un desgraciado accidente No he visto nada ¿Y qué pasa con el niño? Él tampoco sabe nada El chico, bueno, ya sabes cómo son las cosas en estas comunidades rurales No hay suficientes genes para todos Recé para que Maguire tuviera suficiente sentido común como para mantener la boca cerrada ¿Está el hombre herido de gravedad? Se han hecho cargo de él Pero creen que se le cayó un pequeño paquete No lo habrás encontrado tú, por casualidad Si lo hubiera encontrado, se lo habría entregado a la policía Por supuesto Gracias Ahora que veía pude ver fácilmente la linterna de Mr. Leary Entonces me fijé en un destello de luz Algo que brillaba por debajo de la trampilla Desde luego era la gema de Pigram Una piedra azul, grande y sin tallar Supongo que yo me encontraba ya bajo su encantamiento ¿Lo has encontrado? ¿Qué? Lo que estuvieras buscando Ah, sí Escucha, Maguire Quiero que guardes el secreto Ningún problema Solo tienes que pasarnos una caja de cervezas De ninguna manera No tienes edad suficiente Podemos venderla y conseguir algo de dinero Olvídalo, muchacho No sería capaz de traicionar la confianza de Mr. Leary Yo sí, desde luego Ese viejo aguafiesta se lo merece Si quieres hacerme un favor Vigila por si ves a ese tipo con el traje Ok, pero eso te va a costar una bolsa de patatas fritas Y pega un grito si ves ese Ferrari El grifo chirrió Rechinó y escupió un chorro de agua de color marrón Era un grifo oxidado Cerré el grifo lo más apretado que pude Pero siguió goteando El grifo chirrió Rechinó y escupió un chorro de agua de color marrón Mantuve la toalla bajo el grifo Y la empapé de agua Era una toalla rectangular Impresa La toalla estaba empapada de agua Cerré el grifo lo más apretado que pude Perdona, sí señor Encontré tu linterna Ya veo Será mejor que te quedes con eso hasta que arregles el tirador Mirad, tengo que irme El chaval está de alguna manera El reguero de leche que tenía en el labio superior Ligeramente ensombrecido Desmerecía su esfuerzo ¿Qué opinas de mi lámpara eléctrica? Es una linterna Así es como las llamamos a este lado del Atlántico Nos veremos luego Ok, mis... Hola, soy yo otra vez Ya lo veo ¿Y ahora qué? Esta es la gema que Pigra me encontró en el castillo Así que todo el lío Yo no lo comprendo ¿Por qué los hombres luchan, roban y matan por una chuchería como esa? Es bonito ver cómo brilla Por casualidad, ¿has visto un coche rojo deportivo en la carretera? Vi el reflejo de un destello rojo en la colina y oí el bramido Desde luego que era un ruido horrible ¿Un coche deportivo, dices? Un Ferrari, para ser preciso ¿Un coche de carreras? ¿Y qué estaba haciendo aquí? El pobre tipo debe haberse perdido El conductor del Ferrari estaba envuelto en un accidente ¿Ah, sí? Sí, atropelló a alguien a la salida del bar ¡Qué idiota! ¿Cómo pueden pasar cosas así? Iba demasiado rápido ¿Tan rápido que se metió debajo del coche? Quiero decir que el coche iba demasiado rápido Pero cualquiera pensaría que el idiota lo habría oído llegar Quizás conocías al hombre que atropelló el Ferrari Se llama Sin Fitzgerald Ah, lo conozco de sobra Es sobrino mío El idiota responsable de atascar mi carro de heno ¿Lo mató el coche? Ah, no Aparentemente le hirió Pero se lo han llevado por la fuerza Bueno, es un alivio saberlo ¿No vas a buscar a tu sobrino? ¿Para qué? Por lo que dices es demasiado tarde ¿Podrías denunciarlo a la policía? Mejor no Además, ¿qué pueden hacer ellos? Podrían organizar una búsqueda Solo tienen una bicicleta entre todos En cuestiones de quién tiene una aceleración mejor Yo apostaría mi dinero por el Ferrari Creo que debes saber en qué lío se ha metido Sin No estoy seguro de que quieras saberlo Pero tú eres su tío Llevas su misma sangre Tienes razón Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si no me quedo aquí de guardia Cualquier idiota puede intentar subirse al montón de heno ¡Qué dilema moral! ¿Quedarme aquí y vigilar esta construcción agricultural potencialmente mortal? O irme en búsqueda del sobrino pródigo El hombre responsable de dicho accidente Necesito pensarlo con calma ¿Por qué? No hay ningún problema Tienes razón ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Demoleremos el montón de heno No tienes que demoler el montón de heno para ir a buscar a Sin Yo me quedaré aquí en tu lugar Y advertiré a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para subirse Maravilloso Creo que debería empezar mis averiguaciones en el bar Se encaminó en dirección al bar de McDevitt's Dejándome que contemplara su montón de heno El montón de heno llegaba casi hasta arriba de la pared Incluso si me hubiera estirado todo lo que podía No hubiera alcanzado la pared Lo que necesitaba era un trozo o dos de Alicia en el País de las Maravillas ¡No! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Metí los extremos de las clavijas de ascensión en la grieta sin argamasa y les di un fuerte empujón. Se quedaron incrustadas en la pared, sobresaliendo para formar un escalón. La cuerda a la que la cabra estaba atada se había enredado con el trozo de arado viejo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando metí los dedos en el suave polvo blanco me di cuenta de lo que era, yeso blanco. Lo usaba en el jardín de infancia para hacer moldes de huellas de patas de animales. Busqué en el saco, pero estaba vacío. La estatua era demasiado pesada para levantarla. La balanceé en la arena. Cuando la balanceé para ponerla de pie, me di cuenta de que había dejado una figura de agujeros en la arena. Coloqué los dedos en las cinco huellas que había dejado la estatua al caer. Era extraño. Encajaban perfectamente. La estatua era muy extraño. Los cinco dedos de la parte de atrás de la estatua habían dejado su huella en la arena fina. Era una estatua que se había caído de su sitio en la pared. Cinco dedos de piedra salían de la parte de atrás de la talla. Coloqué mis cinco dedos en los agujeros de la pared. No pasó nada. El saco contenía un polvo fino blanco. Busqué en el saco. Era un montón de yeso que el equipo arqueológico de Pigram se había dejado en el castillo. Mmm, quizás no. Mmm, quizás no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espolvoreé el yeso en la arena hasta que llené los agujeros Nivelé el yeso con la arena Fue mi primera experiencia de reformas caseras El yeso absorbía rápidamente el reguero de agua Aflojé el trozo sólido de escayola de la arena Debajo se había formado una copia perfecta de la estatua Traté en vano de mover el panel Coloqué mis cinco dedos en la arena El molde de escayola endurecida encajó perfectamente en los cinco orificios correspondientes Hizo un suave ruido sordo Luego silencio Busqué en el saco Suscríbete al canal ¡Vamos! 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 La Biblia La Biblia La Biblia Mademoiselle Collard, soy Imelda Carzon. Quería darle las gracias por haberse mostrado tan... comprensiva cuando... ¿Le apetece venir a comer mañana? Es posible que tenga más información. Esta tarde se pasará por aquí un tal... Messier Moglant. Dice saber por qué Pierre fue asesinado. De hecho, debe de estar al caer. La mantendré informada de lo que me cuente. Adiós, querida. Hasta mañana. ¡Moglant! ¡Dios mío, Moglant era el asesino! Sería mejor que fuera corriendo a avisarla. Sin duda, si hubiera un concurso de hipocresía, Imelda sería la ganadora. No le debía nada, pero tampoco podía permitir que muriera. Cuando llegué, el patio del Palio Royal estaba desierto. Esperaba verme desecho del asesino. Y vi a alertar a Imelda antes de que fuera demasiado tarde. Firmemente sujeta. Seguramente para impedir que los críticos la robaran. ¿Quién más iba a quererla? Desenganché el primer cable. Solté el segundo cable. Aunque había retirado ambos cables, la estatua seguía estando en pie. Si podía deshacer esto, podría deshacer cualquier cosa. Aquella ventana ruta parecía la mejor forma de entrar. Aquella ventana ruta parecía la mejor forma de entrar. Ojalá pudiera alcanzar la ventana. La lámina de plástico era gruesa y fuerte. Necesitaría algo más que las manos para romperla. No. 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 Dios mío, he llegado demasiado tarde Imelda Oh no Nico No se preocupe, se pondrá bien Sabe que no es cierto ¿Fue Morlan? ¿Verdad? Vestido de caballero Qué absurdo Ha venido a avisarme, ¿verdad? Debo de estar loca Deje que la vea Nicole Me ha estado utilizando durante todo este tiempo ¿Cuál es la verdadera Imelda? Es una joven extraordinaria No me cabe duda de que Thierry estaría orgulloso de usted Usted no conocía a mi padre Se parece tanto a él Sobre todo en la mirada Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para conocernos Se había ido Me había mentido Me había engañado Me había utilizado ¿Por qué? Imelda no había cambiado en la muerte Seguía siendo bella Inescutable La reina de hielo sola En su palacio de hielo Lo vi En su interior había una llave dorada Saqué la llave Tenía que marcharme Sabía que nunca regresaría La reina de hielo sola La reina de hielo La reina de hielo La reina de hielo La reina de hielo La reina La reina de hielo Lo vi Las leitura Lights Silenar La reina de hielo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué planes tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. Quizás no. No puedo quedarme aquí todo el día, aunque me gustaría. Ok, no te olvides de buscar al ovino en el Museo Crune. ¿Y por qué no me iras a ver si Rosso ha oído algo? Ok, ¿hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera? ¿Compras? ¿Un paseo a la lavandería? ¡Cuídate! Sería perjudicial para su recuerdo. La gente conocería la historia y la deformaría. Entonces, él se convertiría en el malo y Carlón sería el héroe. Sé cómo lo hacen. Soy periodista. No era más que un simple trámite policial. Una orden de búsqueda. Una orden de búsqueda para alguien llamado Robert Toberman. No me suena de nada. ¿Sargento Mowé? Sí. ¿Reconoce a este hombre de la fotografía? No, monsieur. Es el tipo que bombardeó el café. El payaso. Este hombre no se parece nada a un payaso. Se ha quitado el maquillaje y el disfraz. No hay nada que conecte a este hombre con el asesinato. Nada. Mire esos ojos asesinos. Es poco probable que le juzguen por eso. ¿Conoce a un hombre llamado Khan? Es un tipo con pinta sospechosa y con una cicatriz en la mejilla izquierda. No, monsieur. También se hace llamar Thomas Merlin. Lo siento, monsieur Stobart. No lo conozco. ¿Tiene ese hombre alguna relación con la bomba del café? Sí. Y creo que Khan era el nombre que utilizó cuando alquiló el disfraz de payaso. ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Sí. Era conocido por el nombre de Topo de Montmartre. He oído que está hospitalizado. Probablemente enviado allí por algunos de sus rivales. ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Harry Major, en la avenida Saint-Héry-Saint. ¿Por qué se conocía a Marquette como el Topo de Montmartre? Porque vivía en Montmartre, supongo. Sí, pero ¿por qué Topo? No lo sé. Quizás estropearían los jardines de la gente. Vengo a dar parte de un asalto. Sí, monsieur. ¿Dónde está la víctima? Yo soy la víctima. Un par de delincuentes me han molestado. Ya veo. ¿Y dónde tuvo lugar este supuesto asalto? A la salida del hotel Ubu. Me detuvieron cuando salía y me registraron los bolsillos. ¿Podría descubrir a los sospechosos, monsieur? Uno parecía un gorila y el otro parecía una comadreja. Sus nombres son Flap y Guido. Bon, esta vez los atraparé. ¿Significa algo para usted esta caja de cerillas, sargento? Es una caja suica con doble foro y una tapa cruzada tipo Bergman, con rascador de tira. Vaya, esto es extraño. Pizarra es Anderson, de antes de la guerra. ¿De verdad? Nunca he visto una Anderson forada, aparte de en colecciones piriladas. ¿Es rara, entonces? En esta parte del mundo, sí. Solo hay tres sitios en los que se fabriquen de este tipo. Taiwán, Manila y Slough. Encontré esta nariz roja en las alcantarillas. ¿Qué estaba haciendo allí? Recogiendo pistas. Ahí es donde fue el payaso. ¿Insiste en que veo un payaso, monsieur? Por supuesto. Y esta nariz de mentira lo demuestra. Se necesita algo más que un apéndice plástico para convencer al inspector Rousseau. ¿Entonces no quiere esto como evidencia? Ciertamente no, monsieur. De ninguna manera. ¿Reconoce este trapo asqueroso? No, monsieur. No lo reconozco. Lo encontré en las alcantarillas. Quizás sería mejor si lo devolviera allí. De ninguna manera. Podría ser una pista importante. Si usted lo dice, monsieur. Ya nos veremos luego. No se veía al personal de la ambulancia por ningún sitio. El tipo parecía estar practicando su aire de autoridad. Hoy estaba ensayando su mirada fulminante. Hola, me llamo George Stobart. De verdad. Si quiere una cita, vaya a ver a la recepcionista. Estoy buscando a un tipo que se llama Jacques Marquette. ¿En qué departamento trabaja? No, es un paciente. Ya veo. Se da cuenta de que hay una política estricta sobre las ahorras de visita, ¿no? Esto es importante. Tengo que hablar urgentemente con Marquette. No hacemos excepciones a las reglas. Es una cuestión de vida o muerte. Que este hospital vaya como la seda es cuestión de vida o muerte. Por eso tenemos reglas. Creo que debería advertirle que Marquette no es lo que parece. Explíquese. Está aliado con un puñado de tipos que quieren dominar el mundo. Tonterías. Además, los empresarios de Marquette han pagado por adelantado una de nuestras habitaciones privadas más exclusivas. ¿Me podría decir quiénes son los empresarios de Marquette? Por supuesto que no. ¿Reconoce a este hombre de la fotografía? No, señor. No le reconozco. Gracias por su ayuda. Perdone. ¿Sí, monsieur? ¿Es esta la clínica Hagenmeyer? Así es. Pensé que era un vivero. Ah, las plantas. Fueron idea mía. Un poco de verde para evocar el espíritu de la naturaleza. ¿En qué puedo servirle? Vengo a ver a Jack's Marquette. Ah, sí. ¿Es familiar de nuestro cliente, monsieur? Bueno, soy su hermano separado hace tiempo. ¿Un hermano con la mitad de año, su nombre diferente y con acento americano? Sí, la gente siempre dice eso. Yo le echo la culpa a mi madre. Nos separaron cuando éramos muy pequeños. Después de una equivocación en la guardería del centro comercial de Auckland. No he oído nada tan ridículo en mi vida. Me imagino que no. ¿Ha tenido Marquette la visita de un par de delincuentes? Espero que no. ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila. Parece que se han escapado del zoo. ¿Ha visitado a Marquette un hombre vestido de payaso? Oh, no. ¿No ha visto a un hombre disfrazado? Bueno, está Teodoro el oso. Viene todos los jueves para entretener a los niños. Yo creo que les asusta, con ese disfraz tan malo de oso. Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio, sería la última persona que querría ver. ¿Entonces puedo ver a Marquette antes del funeral? Con esa actitud no va a llegar a ningún sitio. Mis instrucciones son muy claras. Nadie puede ver a Marquette. Así que a no ser que pueda probar que es familiar o amigo cercano, aquí está perdiendo el tiempo. Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Marquette ha estado preguntando por usted. ¿Por mí? Sí. Estaba gritando su nombre cuando lo trajeron aquí. Ahora, déjeme ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B-12. Oh, le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J-2. ¿Y esa es? El ala de la enfermera Grendel. ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana. Mantener un ala bien disciplinada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaría al marqués de Sade en ridículo. Todo, pero todo se hace con una rutina estricta. A las seis en punto suena al despertador. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Paulot. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa, con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda. Torce a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. Gracias por su ayuda, ma'am. De nada. Cuando giré la esquina, vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial, con un tipo extraño arrastrándola. ¡Hola! ¿Qué es eso? He dicho hola. Ah, hola. Quiero hablar con usted un minuto. Eso es lo que pensaba que diría. ¡No se ponga tan triste! Por muy mal que se pongan las cosas, no dejo que la vida me pueda. ¿Ah, sí? ¿Cuál es su secreto? Pero si es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla. Si se pone a silbar, le rompo los dientes. Vale, de acuerdo. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? No, no puedo entrar en las salas con el señor brillante. ¿Ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? No señor, no lo he visto. Pero no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías. Con un amigo como él, no tengo miedo de los opresores. Debe ser un gran consuelo. Sí que lo es. Por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? Por favor, no le llame así. Es más un amigo que una máquina. He tenido al señor brillante durante tres años. Y no me ha decepcionado ni una vez. ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así. Tiene nombre, ¿sabe? Ah, sí, señor brillante. Es solo que... Cree que es extraño, ¿verdad? No me importa. El resto del personal cree que estoy chalado. Les he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal. ¿Reconoce al hombre en la fotografía? ¿Quién es? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Le ha visto antes? ¿Cómo lo voy a saber? No me ha dicho quién es. Mire la foto. Sí, vale. ¿Y ahora, le ha visto antes? No. ¿Reconoce este pase? No, ¿debería? No, pero me pregunto si ha visto a un extraño enseñándolo por ahí. No, señor. Pero si lo viera, el señor brillante se ocuparía de él. Hasta luego. Vale. Oiga, no puede entrar ahí. ¿Por qué no? Soy el responsable del contenido de ese armario. Cuando tiré del enchufe, la máquina pulidora tosió, chisporroteó y paró en seco. Señor brillante, ¿qué te pasa, amigo? Buenas tardes, doctor. Ah, hola. ¿Es esta el ala J-2? Sí, señor. Los pacientes están listos para la inspección, doctor. Eh, gracias, enfermera. Doctor, necesitará esto. Me dio una caja larga y estrecha de metal y una sonrisa preciosa. Gracias. ¿Podría ahora echarle un vistazo al enfermo de la cama número 3? Se llama Eric Softmax. ¿Tiene en este ala un paciente que se llama Marquette? Oui, monsieur. Está en la habitación privada, al final del ala. Se le ha colocado en aislamiento estricto. ¿Por qué está Marquette en cuarentena? Si quieres saber más, tendré que hablar con Herr Hagenmeyer. Lo único que sé es que la habitación de Marquette está en la zona prohibida. ¿Sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? No, por supuesto que no. Un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón. Eso no es mi problema, monsieur. Gracias, enfermo. Por one. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Quién es usted? Me llamo Dr. Stobart y estoy aquí para llevarle por el difícil camino de la recuperación. El Dr. Monroe dijo que lo mío no tiene cura. Su problema es que ha estado en cama demasiado tiempo. ¿Estás seguro de que es médico licenciado? Será mejor que se lo crea. ¿Qué piensa de la enfermera Grendel? Es una joven muy eficiente. ¿Eficaz? Parece que está hablando de una aspiradora. No tengo quejas. La recepcionista describió a la enfermera Grendel como un monstruo. Bueno, eso no es verdad. Es muy estricta. Pero ese es su trabajo. No, tienes que tener disciplina. En un sitio como este. ¿Qué me puede contar de Marquette? Es el hombre de la habitación privada. No, esa habitación era mía antes de que me echaran como un vulcán o cupa. ¿Sabe lo que le pasa a Marquette? No me dicen ni siquiera lo que me pasa a mí. Dígame, doctor. ¿Qué opina? Es demasiado pronto para decir nada. Pero si he estado aquí tres meses. ¿Reconoce al hombre de la fotografía? No, doctor. ¿Quién es? Un asesino a sangre fría. Volveré luego. ¡Gracias. 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 Hola, soy el Dr. Stobart. Uy, monsieur. Oh, no importa. Hola, me llamo George Stobart. Sí, señor. Encantado de conocerle, sir. Llámame George, si quieres. ¿Seguro? Sí, ese es mi nombre. Mi nombre es Benoit, pero todo el mundo me llama Bunny. ¿Banny? ¿Conejito? Sí, solía tener esa manía cuando era pequeño. No lo comentes, Benoit. ¿Sabes algo de un paciente llamado Marquette? No, señor. No sé mucho de ningún paciente. Nunca he encontrado a un médico que admita que es simplemente humano. Solo estoy de práctica, señor. Estoy seguro de que me haré con el control de la situación. ¿Conoces a la enfermera del pabellón J2? No, señor. Es mi primer día aquí. ¿Tengo unas ganas de ensuciarme las manos? Me refería a asustar a mi primer paciente, por supuesto. No quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera. Cállate, Benoit. Ok, señor. Te veré luego. Bien. Hola, soy yo otra vez. Le voy a tomar la presión sanguínea. ¿Por qué? Soy médico. Es mi trabajo. A mí me parece que está bien. No lo está haciendo bien. Volveré luego. Perdóneme, señor. Ajá. Justo el hombre. Debe ser el chico nuevo. Sí, debo ser. Bueno, deje de dar vueltas y haga algo útil. Muchacho, ven aquí, chico. Este es Benoit, mi sobrino. ¿Puedo confiar en usted para que cuide de él? Acaba de terminar la facultad de medicina. Le abrirá los ojos ver cómo trabaja un médico de verdad. ¿Seguro? Dele una vuelta. Enséñele sufrimiento de verdad. ¿Doctor? ¿Qué pasa? No me ha tomado la tensión. A mí me parece que... No lo está. Pues claro que sí. Oh, el doctor Monroe no... No puedo tomarle la tensión bien si está nervioso. Volveré luego. ¡Ey, Benoit! Sí, señor. Vamos, toma este marcador. Gracias, señor. ¿Qué quiere que haga con él? Bueno, manténlo guardado hasta que piense en algo. Sígueme, Benoit. Estoy justo... No ha terminado de tomarme la tensión. Cállese, ¿quiere? Está molestando a los otros pacientes. Me callaré cuando me haya tomado bien la tensión. Primero tengo que ver a Jacques Marquette. ¿Por qué tiene tratamiento preferencial? Es porque tiene dinero, ¿verdad? Volveré cuando se haya deshecho de la mosca detrás de la oreja. ¡Ey, Benoit! Sí, señor. ¿Sigues conservando el medidor que te di? ¡Oh, sí! ¿Qué quiere que haga con él? Usa esto con Eric Shop March. Ok. Soy el Dr. Stobart. Bonjour, doctor. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Marquette? Está en cuarentena. Justo detrás de esta puerta. Marquette es justo el hombre que quería ver. Si yo fuera usted, no entraría ahí. Tiene anthrax. Tengo que visitar a mi paciente. ¿Para qué? Rutina. Tengo que comprobar que todavía respira. ¿Y si no respira? Firmaré el certificado y registraré su cama como vacante. Esa es una actitud fría y distante hacia la muerte. Me han institucionalizado hasta el punto de ser distante como Dios. La bata blanca le sienta bien. Gracias. ¿Ha visto algún personaje sospechoso en el ala? ¡Sí! ¿Un gorila y una comadreja? No. Este era ese viejo oso cochembroso. ¿Qué hacía el oso de sospechoso? Bueno, llevaba un sombrero de fieltro. ¿Eso es ilegal? No. Pero es muy extraño para un oso. Le veo luego, oficial. Au revoir, doctor. Doctor. ¿Marquette? Sí. Soy Marquette. Te he estado esperando. ¿De verdad? Bueno. ¿A qué esperas? Acaba con esto. Solo quiero saber qué tengo que hacer con la gema. ¿La gema del Lodgemorn? Sí, la tengo aquí, en el bolsillo. Pensé que eras uno de los Ash Ashin. Yo no. Yo nunca es Nifo. Así que, te han mandado en mi lugar. Sí. En tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda. ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro. Rápido. Dile que he encontrado el trípode aquí mismo, en París. ¿Lo tienes? Todavía no. Pero se están ocupando de ello. He contratado a un par de chivatos, que tienen afición por la delincuencia común. ¿Por casualidad son Guido y Flap? ¿Los conoces? Y Klausner se ha marchado a Siria, a perseguir gamusinos. ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene una teoría sobre el lugar del... Son suficientes emociones por hoy, Monsieur Marquette. ¿Qué está haciendo aquí? Está claro. Hablando con este paciente. Monsieur Marquette, es mi paciente. Si Herr Hagenmeyer se enterará... Ah, vale. Me voy. De todas maneras, Marquette ya me ha contado todo lo que quería saber. Aquí está, señor. Le estaba buscando. He terminado con el medidor de presión. Gracias, muchacho. ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera sufriendo un ataque al corazón. Está bien. El médico está con él. ¿Estás seguro de que era un médico? Oui, Monsieur. Monsieur Marquette, me enseñó su identificativo. Era el Dr. Braille. Aquí no trabaja ningún Dr. Braille. Es un impostor. La puerta está cerrada. Ayúdeme, oficial. Atrás, Monsieur. Hola, George. Encontré a Jacques Marquette. ¿Habló? Sí, habló. Por última vez. ¿Está muerto? Sí, muerto a sangre fría por un falso doctor. Es despreciable. ¿Qué clase de persona se haría pasar por un médico y se aprovecharía de un moribundo? ¿Era Khan? No, no sé quién era, pero ciertamente no era Khan. Él se escapó por la ventana. La humanidad La humanidad La humanidad ¿Has oído hablar de la siaxin? No. Marqués dijo que eran sus mayores enemigos. Su mayor enemigo era el falso doctor. No me lo recuerdes. Ese tipo es el demonio. Tenía unos ojos acerados y vívidos, como de un pez muerto. Nunca volveré a fiarme de un médico. ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marqués? No lo creo. Podría haberlo liquidado la primera vez. Además, Marqués le habría reconocido. Estaba cargado de sedantes hasta las orejas. No habría reconocido a los cuatro jinetes del apocalipsis, a no ser que se hubieran presentado a sí mismos. Quizás no. Supongo que debería volver y hablar con ese bicho raro. ¿Cuál? ¿Rosso o el sargento Mowé? ¿O te referías a André? Tendré que decidirlo. Perdón, ¿es usted André Lobinó? Ese soy yo. ¿Quiere mi autógrafo? No, me dijeron que usted me podría ayudar. ¿Ayudar? Me llamo George Stobart. Me gustaría que me diera su opinión profesional. Bueno, venga, suéltalo. ¿Significa algo para ti el nombre Montfasson? Sí, claro. Fue el espectáculo más espantoso en París hasta la Revolución. ¿Un baño público? Montfasson era el lugar de ejecución de muchos miles. Un oscuro templo de muerte, con filas y filas de arcos, cada una enmarcando un macabro espectáculo. Montones de cuerpos putrefactos colgaban de una cuerda chiriante, mientras los cuervos devoraban su carne. Eso explica la imagen del hombre colgado. Encontré una referencia de Montfasson en Irlanda, en un pueblo llamado Lodgmarn. ¿Lodgmarn? Ahí es donde estaba excavando Pigram. Exacto. Había dejado la excavación antes de que yo llegara. ¿Conoces bien a Pigram? No mucho. Le conocí en una conferencia. Me hubiera gustado hablar con él en profundidad, pero no tuve tiempo. ¿Cuándo fue eso? Oh, fue en verano. Creo que en julio. ¿Dónde estaba Montfasson? En el noreste, cerca del canal San Martín. Pero ahora ya no queda nada allí. La antigua orca se destruyó durante la Revolución. ¿Has oído hablar alguna vez de los Hashashin? ¿Por qué? Sí, era una secta musulmana radical cuyo nombre acabó significando lo mismo que asesinato. Se formó en Persia en el siglo XI, un poco antes de las cruzadas. Más o menos al mismo tiempo que los templarios. Sí, nos dieron una nueva palabra. A Sasani. Los asesinos. ¿De dónde sacaron los asesinos su nombre? De la leyenda que rodeaba los secretos de sus ritos de iniciación. Al joven que quería unirse a la secta se le daba a Hashashin hasta que se dormía. Se despertaba en un jardín fabuloso con todo lo que podía desear. El agua más fresca, la comida más deliciosa, el Hashashin mejor elegido y las mujeres más deseables que te puedas imaginar. Estupendo. ¿Tienes la dirección? No he terminado la historia. Había que pagar un precio por probar este paraíso. No lo sabías. El joven se despertaba al día siguiente en el mundo real. Le contaban que había visto lo que el cielo reservaba para los mártires sagrados. Un cielo del que el joven disfrutaría eternamente, si estaba dispuesto a unirse a los Hashashin. ¿Cómo trabajan los asesinos? Bueno, como te he explicado, los nuevos reclutas estaban más que dispuestos a morir por la causa. Se les instruía en el uso de la daga, venenos y los disfraces. Luego, el gran maestro de la secta nombraba a un enemigo de Alá. Y no se paraban ante nada para eliminar al enemigo. Eso. No tenían miedo. Y eran mortíferos. ¿Existe todavía el culto a los asesinos? Echa un vistazo al mundo alrededor. Me dirás. Me gustaría saber tu opinión sobre un manuscrito medieval. ¿Vramán? ¿Lo tienes contigo? No, es demasiado frágil. Y además, hay cierta gente que no pararía hasta ponerle las manos encima. ¡Qué misterioso! ¿Tienes una copia del texto? No hay mucho. Solo unas pocas frases en latín. Tenía la esperanza de que ayudaras a descifrar los dibujos. Sin ver el manuscrito. Eso es trabajo duro. Solo dime una cosa. ¿Qué te sugiere la imagen de dos hombres montando el mismo caballo? Los caballeros templarios. ¿Aparece el sello templario en el manuscrito? Me encantaría verlo con mis propios ojos. Un amigo está cuidando el manuscrito. ¿En París? Sí, y no está lejos de aquí. Bueno, llame la dirección y me pasaré a echarle un vistazo. No estoy seguro de eso. A lo mejor debería preguntárselo primero a ella. ¿Una amiga? Sí, es una mujer. Este amigo que tiene el manuscrito... Ah, sí, la amiga anónima. Vive en el 3, 61 de la Rue Yarguí. Ajá, la conozco bien. Me pasaré por allí lo antes que pueda. ¿Me puedes contar algo sobre los caballeros templarios? Claro que puedo, Jorjito. Soldados, diplomáticos, mercenarios, monjes, banqueros... Lo que quieras. Para los templarios cumplían los requisitos. Eran el mayor ejército de la cristiandad, la milicia de Cristo. Madre mía. ¿De dónde sacaron el nombre los templarios? Del edificio donde fijaron su cuartel general. El rey de Jerusalén les dio parte de una mezquita en el monte templo. Se dice que había sido el emplazamiento original del templo de Salomón. Al principio, se conocía a la orden como los caballeros del temple. Y luego como los caballeros templarios. André, eres un libro abierto. Jorj, me alegra hacerte de ayuda. ¿Cómo consiguieron los templarios tener tanto dinero? Había una corriente continua de nuevos reclutamientos. Muchos de familias nobles. Tenían que jugar un voto sagrado de pobreza, castidad y obediencia. Así que donaban su dinero, bienes y tierras a la orden. En poco tiempo, los templarios fueron dueños de tierras en Francia, Escocia, Inglaterra, España. De hecho, en casi toda Europa. Los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la potencia más rica de la cristiandad. ¿Es verdad que nunca se encontró el tesoro de los caballeros templarios? Ay, ¿quién sabe? Se sabe tampoco de lo que verdaderamente pasó. Y si se sabe, nadie ha hecho pública la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Los templarios se han convertido en mitos, como el rey Arturo de los britanos. Incluso ahora hay gente que dice que los templarios existen. ¿Tú crees que es probable? Para nada. Creo que debería saber que el trípode va a ser robado. ¿El trípode de Lodgemarn? No. Es verdad. Te puedo dar una descripción de los ladrones. ¿Antes de que suceda? Les oí planeando el ataque. Están perdiendo el tiempo. El trípode está protegido por un sistema de alarma de vanguardia. Bueno, no digas que no te avisé. ¿Por qué no me prestas el trípode? Para que lo guardes seguro. Porque no lo volvería a ver. ¿No te fías de mí? No es una cuestión de confianza, George. Ese trípode tiene cientos de años. Y es muy frágil. Ya te entiendo. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Gracias por ver el trípode. Es hora de cerrar, M. Lovinó. Ya. ¿No hay suficientes horas en el día? Más que suficientes para mí. Estoy deseando llegar a casa y poner los pies en alto. Bien. Hasta mañana. Buenas noches, Monsieur. Dejá de hacer el tonto, estúpido. Mueve el culo. Ven aquí y trae la linterna. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Salgamos de aquí. Y cuando me desperté, estaba en la comisaría de policía. Afortunadamente, me las apañé para convencer a Rosso de que era inocente. Pobre George. Qué lío. Lo estropeé todo. Yo no lo creo. Hiciste un buen trabajo distrayendo a esos dos maleantes. Sí, pero el asesino se escapó con el trípode. No se escapó. Él no es el único que se puede poner un disfraz. ¿Quieres decir que tú robaste el trípode? Demonios, Nico. Podían haberme disparado. Esos animales tenían más pinta de disparar a sus propios pies. Me habría gustado que me contaras tus planes. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Y cómo es que te vestiste de gato de pantomima? No te enfades, Georgie, por favor. Ah, ratas. Y no me llames Georgie. Pensé que te pondrías contento. Después de todo, hemos conseguido el trípode. Oh, por cierto. Tuve una visita de André Lobinó. Ah, sí. Espero que no te importe que le haya dado tu dirección. No. Ha sido estupendo volver a verle. Se puso por las nubes cuando le enseñé el manuscrito. No se excita muy fácilmente. Hizo un boceto del blasón del caballero para llevarlo al museo. Creo que ha identificado a la familia que lleva ese blasón. Me alegraría. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Un caballero. El pergamino del caballero. A través de mis enseñanzas, verás la luz. Hay un hombre con una. Entre ellos hay una. Hay. Hay una. Pero su. Tengo que volver a la investigación. Tengo que volver a la investigación. Tengo que volver a la información. Gracias por ver el video.